La discusión entre la familia Maite Gardeano, Sofía Suezcon y Kiko Jiménez parece que va trayendo cola, está en boca de todos los programas, todo el mundo lo tiene ahí hablando y parece, porque con los años que llevan esta familia y que precisamente ahora que ella ha vuelto a la tele es cuando saquen estas cosas, que sabemos que siempre han habido problemas entre ellos, pues bueno, yo creo que sí que Kiko está metiendo maraña entre madre e hija y así lo confirma pues Amor Romeira que ella ha hablado porque se ha enterado y sabe de qué va toda esta historia. Os pongo el trocito para que escuchéis. Sofía Suezcon. Exacto, el culebrón viene fuerte, yo tengo nuevos datos, una información que deja en evidencia pues lo que ya he contado sobre el allanamiento de terreno que Kiko ha hecho con Sofía de cara al Real de Supervivientes. Me confirman que el vuelo de vuelta, donde no deberían de tener contacto los concursantes con los seres queridos que estaban allí ya en la final, sufre un retraso de cuatro horas, lo que hace que en el aeropuerto estén todos juntos y mantengan ese contacto. También tengo que citar que después de eso nunca más se ve, llegan al debate final, cuando termina el debate final hay un desencuentro entre Kiko y Sofía, donde Kiko les reclama actitudes para con Logan y Bosco y le dice vaya mierda de concurso has hecho. Kiko, Sofía. Kiko, Sofía. Vaya mierda de concurso. Le dice otra palabra que no voy a repetir, muy grave, muy fea. Has quedado fatal, que mierda de concurso, para arriba, para abajo. En esto Maite entra a defender a su hija y le dice que mierda de concurso lo has hecho tú, que te echaron con Blanca Berinchón. Mi hija ha quedado tercera y ha hecho un buen concurso. Esto ya denota que desde supervivientes ya vienen arrestando un conflicto que Kiko ha sabido manejar mucho mejor para la estrategia de cargarse a su suegra. Ojo, no seré yo quien defienda a Maite y a Sofía, que todo el mundo sabe que es que no puedo con ellas por la transfobia que han ejercitado contra mí. Entonces, yo lo que quiero hacer es justa. A mí cuando me dicen es que no eres objetiva, más objetiva, que soy enemiga declarada de ambas dos y que estoy contando la información tal cual llega. Es decir, Kiko ha sido una persona interesada toda su vida. Lo ha confirmado, los poli de luz que lo ha hecho, diciendo que se acercó a su exnovia Gloria Camila porque era famosa. Entonces, una persona de manual con interés y narcisismo solamente espera el momento de actuar. Y este ha sido el momento. Evidentemente, yo no deseo a nadie una madre como Maite. Hasta ahí llegaríamos. El debate no es tan como es Maite o no como madre. Ya la hemos comprado como es. Lo que hay aquí es un movimiento en un juego y se llama ¿Quién se queda con Sofía? O Kiko o Maite. Y a mí me parece muy fuerte que a estas alturas Sofía no sea capaz de llevar una situación familiar diferente. Porque si yo viera a mi madre destrozada, como la vi, hablando de gatos, de animales y de lo mal que estoy, yo no subiría historias haciendo un alarde de felicidad con la pareja que me he quedado cuando puedes hacer mucho daño a tu madre. Y más si se ha encargado Kiko de ir por los platós a decir está muy mal, puede cometer una locura. ¿Y tú alimentas a ese miedo que tienes de que tu madre haga una locura? Me ha llamado la atención lo que has dicho cuando regresan a España que Kiko le dice vaya mierda de concurso y le echan cara la actitud con Logan y Bosco. ¿Esto nos ha dicho? Sí, sí, sí. O sea, es que esto es tal cual sucede en los pasillos de Mediaset. Él le recalca tu reality solo ha transicionado en pantalla con vídeos con Logan y con Bosco. ¿Quedaste como una palabra que él dice? Es más, voy a citar. En esta trifulca del pasillo hay personas que oyen. Una de las personas que oyen es Alejandro Nieto. Cito para que si Alejandro Nieto quiere que confirme, desmienta o diga lo que quiera, pero lo cito. Había mucha gente más del debate, que si desde aquí también quieren sumarse a confirmar lo que estoy contando. Y otra cosa muy importante, que no puede pasar desapercibida, es que una vez que termina ese debate y sucede la fiesta de la productora, a la cual van Sofía, Kiko, Maite, Christian Suescu y demás, esa misma noche Sofía ya no duerme en su casa. Se van al hotel Kiko y ella. Lo que determina que no es el 4 de agosto, porque sí, hecha a mi madre. Se llega arrastrando una situación desde el concurso de Sofía, que hace que, con la poca información que Sofía tiene, Sofía sea capaz de ir a su casa y se vaya a un hotel con Kiko, dejando a Maite sola. Es decir, que no me cuenten historias como las de Kiko, que se pone al frente de fiesta y se pone a decir, no voy a hablar, es que esto es un problema de madre e hija. No, mi vida, el problema es para contigo. O sea, que es que el problema es Kiko Jiménez. O sea, es que aquí la única víctima es Sofía. Eso hay que tenerlo claro. Pero, Jopeta, es que hay que analizar un poco solo la hemeroteca. Es que en hemeroteca tenemos a la madre de Kiko, hablando mal de Kiko y de Sofía. Ahora que es la madre del año. Ahora que vamos a lapidar a Maite, porque Maite en un brote hable mal de la pareja de su hija, y diga que su hija está manipulada o lo que fuera por su novio, lo mismo hizo Carmina con Sofía. Carmina, yo la he escuchado de su propia boca decir, lo llamo y siempre está con ella. No se puede hablar con mi hijo, pues que se quede con ella. Es que no quiero saber nada de mi hijo, porque mi hijo es mentiroso, boca chancla, gilipolla. Solo ha dicho la madre de Kiko, ¿qué pasa? Que se nos olvida. Ahora que vamos a atacar a Maite, porque haya cogido las historias y haya dicho cuatro mil cosas que le diera la gana de decir. Por favor, tiremos de hemeroteca, ¿vale? De hemeroteca, que eso existe. Y la última. ¿Tú crees entonces que Sofía está manipulada y apartada o anulada por Kiko Jiménez? Yo no puedo garantizar que esté manipulada o esté sometida a Kiko, porque yo no trato con ella. Pero me parece un poco sospechoso que durante todos estos años nunca hayamos sido testigos de ningún conflicto entre madre e hija y casualmente en el momento que Sofía vuelve a la pantalla se va un mes y medio. Está con la cabeza en otro mundo. El reality este a todas las personas que han ido siempre le deja como un poco desorbitada cuando salen y de repente estando allí hay un retraso de cuatro horas donde tu pareja te suelta ya cuatro pullas que tienes que entender y las cuatro pullas, te las digo, son en plan no aguanto más esta situación. Lo que has hecho en este reality marca un antes y un después en la relación. Creo que no vamos a seguir. Es que no puedo continuar. Tu madre ha hecho esto y esto y esto. La cabeza de Sofía, ¿qué piensas? Tengo que proteger mi relación, tengo que quedarme con Kiko. Es que no hay más debate. Es que es así. ¿Y qué sucede? Que ahora nos ponemos a hablar de si Maite esto, Maite lo otro. Que evidentemente sabemos que a nadie le interesaría tener una madre como Maite. Eso no es el debate. El debate es por qué Kiko mete en la ecuación a Sofía victimizándose para con él cuando lo de Maite es solo con él. Es decir, Maite aquí lo que hace es defender a su hija ante lo que él cree que es una persona que no la beneficia. Ella, el polígrafo de luz en su momento, confirmó que Kiko le había sido infiel a Sofía. ¿Qué pasa? Que el polígrafo vale para unas cosas, para otras no. Solamente se llama hemeroteca. Hacer una regresión al pasado y ver todas las cosas que ha sido capaz Kiko Jiménez de hacer para mantenerse en pantalla y para seguir estando con personas que le renten algo. Esto parece que no hace más que empezar porque supongo que ahora en el de viernes besadrá pues otra vez Kiko hablando o Maite o incluso la propia Sofía que ahora parece que es la única que se mantiene al margen de televisiones. Solo se dedica a sus redes sociales. Maite está que echa fuego, quiere volver con su hija, está pidiendo por favor que la deje volver a casa y bueno y Sofía parece ser que pasa ahora mismo en este momento de su madre que el único que le importa es Kiko y no sé se están hablando incluso hasta de maltrato se están saliendo y si Maite hablara o saque cosas que está amenazando con hablar se ve que van a salir cosas muy sucias de lo que se ha vivido en esa casa. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué opináis? Dejar comentarios, dar me gusta, suscribiros al canal y nos vemos pronto. Un saludo.